A través de una ventana puedo ver el sol En él te veo sentada, no es mi imaginación Violines sonando, relojes parados Hay cientos de flores en tu jardín Cementerio de cigarros frente al televisor Bajo el cielo estrellado de tu habitación Un espejo en el armario a otra dimensión Nadie ganará la lucha contra el tiempo Pero el himno de las flores será nuestro recuerdo A través de una ventana se vela atardecer Con el sol desapareces, ya no hay nada que hacer Fantasmas de sábanas limpias, las horas perdidas Riendo por ver quién va a aparecer Hay gente encerrada en un cuarto con llave desde las seis Hoy ondean con orgullo las bragas en tu balcón Recuerdo aquellos ojos, un premio a la emoción Nadie ganará la lucha contra el tiempo Pero tú y yo, seremos eternos No hay nada que hacer Nadie ganará la lucha contra el tiempo Pero el himno de las flores Pero el himno de las flores será nuestro recuerdo Será nuestro recuerdo Será nuestro recuerdo Será nuestro recuerdo ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va a aparecer?